Tv Azteca Tv Azteca intenta subir el rating frente a su competencia, nada más no da una. Los últimos días de febrero Televisa informó en sus redes sociales que nueve de sus programas se encontraban en el top 10 de las emisiones más vista en México por televisión abierta, solo uno era de Tv Azteca, mi pareja puede en su afán de entretener a la audiencia y derrocar a Televisa. Tv Azteca lanzó nuevos proyectos, entre ellos, el programa de moda Este es mi estilo. La televisora de la Jusco puso sus esperanzas en Vanessa Claudio, quien dejó venga la alegría, una de las emisiones más populares de la empresa, para que pudiera conducir la transmisión vespertina. Sin embargo, parece que Vanessa Claudio y el programa no resultaron lo que la gente esperaba y, de acuerdo con el canal de YouTube, productora 69, se rumora que el programa saldrá del aire. El YouTuber Jorgito Carvajal pronosticó que este es mi estilo podría decir adiós en menos de un más. El YouTuber señaló que Tv Azteca ni Televisa saben hacer programas de moda, pues no contratan a personas que realmente conozcan del tema. Aún no hay nada oficial sobre la despedida del programa, pero lo que sí es cierto, es que en redes sociales también tiene muy pocos seguidores a diferencia de otros televisivos. Fuentes, Instagram y YouTube, productora 69. Fotos, Instagram, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.